Lando que el Risen ha sido confirmado para llegar a Fortnite Esa es la noticia, bye, no mentira, pero esta es la cosa Este, si se han dado cuenta, han ido confirmándonos cosas en cada uno de los modos Poco a poco, ¿saben? Nos han ido como soltando información por cada lado Primero Lego Fortnite, que por cierto, más tarde van a tener un video sobre adiciones sobre eso Ahí lo dejo Pero sí, primero Lego Fortnite nos trajo un poco de eso, este, hablando de Chewbacca Y además también hay que decir que la unión de Chewbacca, este, Alcomilenario y Lando Pues hay un sentido ahí, es lo que quiero decir Así que está cool de ver algo, esta edición como que tenga algún rollo temático en algún nivel Lo que es interesante Alcomilenario menciono solo porque, bueno, es una posibilidad de que vuelva a la tienda Es una cosa que se ha discutido en el pasado en Fortnite De hecho, ya habíamos visto una vez una función nueva en la tienda que todavía no existe Que se supone va a salir al fin en unos días, que es el Billboard de la tienda Y ahí, en una de las imágenes que habíamos visto hace mucho tiempo Incluía al Alcomilenario, él a la Delta me refiero Así que, de pronto, se vuelven locos Y traen al dueño original con todo y al Alcomilenario No lo sé, interesante Pero bueno, el punto es este Este, esto confirma varias cosas Número lo confirma obviamente a Lando como skin Así que, hola, ahí lo están viendo directamente El estilo clásico de Lando totalmente Así que, 10 días a eso, con su capita y todo el rollo Además, también nos confirma el lado de festival de esto Porque ya sabíamos que existía Pero no sabemos exactamente por qué lados se iban a ir Así que hay instrumentos de Star Wars oficialmente llegando a Fortnite Este instrumento que están viendo ahí Creo que es una mezcla de varias cosas Lo que yo logro discernir de esta imagen De lo que intentaron recrear aquí Es el típico piano donde está Oh, no me acuerdo cómo se llama Rex o Hex, algo El bicho este azul que está con el pianito Que de hecho el piano es Está aquí atrás, véanlo Ven que ahí tiene estas teclas y todo el rollo Son las mismas teclas que están aquí Están tocando Así que hicieron como un tipo de recreación de eso aquí No estoy seguro Si hay otra referencia en términos de instrumentos de Star Wars aquí Alguien dígame si lo reconocen Porque no pude encontrarse algo rápido También en la parte aquí de donde se agarra Que es como una tubería Tal vez también pueda ser algún tipo de Puede ser como una mezcla de varias cosas Para crear un instrumento más acorde con Fortnite Festival Claramente en este caso estaría funcionando como un teclado también Así que también tiene sentido Que lo esté agarrando en esa dirección Fuera de eso Esto también confirma otra cosa Si van a haber instrumentos Así como con las Tortugas Ninja por ejemplo Aquí hubo instrumentos Es porque va a haber música Facilito, facilito Entonces ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Mínimo, mínimo Porque ya le hicieron teaser en algún punto La canción de la cantina Así que mínimo esa canción de Fijo estaría llegando Mínimo Fuera de eso La cantidad de música Ultra emblemática de Star Wars Que podría llegar con esto Es infinita básicamente Obviamente no todo se amolda A rollo Fortnite Festival Y la mayor gran 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 mayoría Es full instrumental Instrumental Pero hay canciones full instrumentales Actualmente dentro de Fortnite Festival Ya de por sí Así que se ve Es algo que se puede hacer Así que no es una cosa que impida nada realmente Entonces Digo eso porque es importante Más de una persona ya estaría diciendo Oh pero si todo es instrumental No tienes Oh Hay un montón Hay como Hay como 6, 7 Que puedo pensar actualmente Que creo que son como 6, 7 Que existen Que son full instrumentales Así que No veo problemas de eso En ningún sentido Para nada Y pues Eso es lo que tengo que decir Al menos por ahora Entonces por ende Lando Lando version de Lego Sus respectivos accesorios Potencial algo milenario Obviamente el rollo con Chewbacca Que tiene también tiene sentido El teclado Y más referencias A otros instrumentos Porque soy seguro Que no va a ser solo un instrumento Directamente Y definitivamente música Que más les gustaría Ver dentro de esta colaboración Porque hasta ahora Chewbacca Lando Leia Y un trooper Han sido confirmados Pero Se ve que este solo es el inicio Nos vemos con más Próximo episodio Y en la próxima Bye bye